Y yo me he sentido que vengo, bueno, al mejor lugar del mundo. Así me sentí, tal es la emoción que me da estar aquí en Turrialba y en esta institución sobre todo, en la que yo pude, tuve la oportunidad de venir a estudiar en los años 75 y 76. Fueron tiempos muy lindos, ahora repasábamos que en ese grupo de promoción éramos únicamente dos muchachas, que entonces muchachas, ahora señoras. Y fue muy emocionante porque los chicos lo veían aún un poco raro, ¿verdad? Que vienen a ser estas mujeres aquí, pero fue extraordinario, tuvimos realmente educación del primer mundo, profesores excelentes y una cantidad de experiencias que realmente me han servido durante toda la vida, ¿verdad? Entonces hoy, viendo yo a este grupo de graduados y graduadas, me emociona primero ver que hay bastantes chicas, ¿verdad? Ya todo eso se ha superado. Y después, realmente el carácter con que ellas asumen, por la niña que habló en representación, me gustó muchísimo, el compromiso que se dan cuenta que están adquiriendo al tener esta oportunidad, ¿verdad? Pues que no es simplemente sacar un título, sino realmente servir, servir a la comunidad respectiva, donde ellos vayan, a su país, a las instituciones que, digamos, que les dieron la oportunidad de venir aquí. Entonces, todo eso pues le trae a uno mucha esperanza, ¿verdad?